Que onda gente, si los estoy de vuelta por segunda vez, ya que en un video de hace 11 meses dije lo mismo, y ya me imagino a ustedes con cara de... Pero no se preocupen, esta vez si que voy a estar activo en el canal, tendrán dos videos a la semana, y dos directos sábado y domingo de cada semana. Pensé en subir fangames de juegos como FNAF o cualquier otro juego, que me recomienden jugar, y lo subiré al canal, solo déjenme el nombre del juego en los comentarios. Cambiando de tema, me encantaría saber si conocen a alguien que haga intros, se los agradecería si me lo comentan en los comentarios. Voy a subir Five Nights at Freddy's 2 a partir de la próxima semana, trataré de pasar todas las noches, aunque no prometo pasarlas todas porque soy bastante miedoso, Al momento de jugar juegos de esta categoría, al igual que soy de enojarme bastante rápido xd más o menos este nivel llego. Bueno gente la próxima semana, estaré de nuevo con videos así que chau. Ok no ahora si chau.